Seguimos con el tema, Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, denunció este domingo que grupos antitrujiristas que insistentemente bloquean sus actividades utilizan los mismos mecanismos que critican de las dictaduras cuando tratan de coartar su derecho a emitir pronunciamientos y realizar actividades políticas legales en la República Dominicana. Domínguez, quien reside en Miami y viaja constantemente a República Dominicana, donde trata de estructurar una organización política, alegó que estos grupos que llamó pequeños han bloqueado su participación en mesas redondas y han pretendido obstaculizar su asistencia a programas de televisión.